Ella está cansada del amor que le ha pagado mal Sigue llorando y su corazón ya no puede aguantar Esperando día a día una solución Pero es solamente una fantasía, algo que no pasará Ella busca en sus sueños una nueva ilusión Que le enseñe lo que es el amor y no le pague con dolor Ella se siente sola, llorándole al amor Esperando una oportunidad que parece que no llegará Yo sé que estás sufriendo y que te duele el corazón Y por culpa de tanta traición, estás a punto de perder la razón No, 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 no Le temas al amor No, 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 no Ella se siente sola, llorándole al amor Esperando una oportunidad que parece que no llegará Ella se siente sola, llorándole al amor Esperando una oportunidad que parece que no llegará Yo sé que estás sufriendo y que te duele el corazón Esperando una oportunidad que parece que no llegará Ella se siente sola, ella se siente sola, que parece llorándole al amor Esperando una oportunidad que no llegará Sin duda alguna el amor llegará Ella busca en sus sueños, sin duda alguna el amor llegará Una nueva ilusión, sin duda alguna el amor llegará Que le enseñe lo que es el amor El amor llegará Ella se siente sola, llorándole al amor Esperando una oportunidad que parece que no llegará Ella se siente sola, llorándole al amor Esperando una oportunidad que parece que no llegará No te sientas sola, que el amor llegará El amor llegará Doña Luminares, los supersónicos Escribete, los diversos